El centro vida que atiende a 160 ancianos, comenzó ayer labores con los programas de alimentación, recreación y atención médica. Alexander Zuluaga, secretario de Educación y Salud, manifestó que ya está listo el grupo de profesionales que brindará la mejor atención a los adultos mayores y agregó que su objetivo es que los ciudadanos de la tercera edad disfruten de actividades recreativas, una alimentación balanceada y atención médica profesional. Y así garantizar su calidad de vida. El programa estrena dotación, mesas y sillas, lo mismo que elementos para la preparación de los alimentos. Anserma, recibió del departamento aportes por 200 millones de dólares por transferencias de la estampilla para el bienestar del adulto mayor. En el centro vida atienden a 160 ancianos y en el centro de protección social, ancianato, 25. ¡Gracias!